Vamos a despedir el año viejo en el restaurante turístico La Matarina 1 del Boulevard Los Olivos Nativos de Cajamarca, Diamante Andino, Dianita Aguilar Contrapunto con el Ronderito Y al día siguiente, vamos a la gran apertura de temporada del verano 2012 En los 5.000 metros de La Matarina Campestre Desde las 10 de la mañana